Porque la basura se comió a Carolina Mejía, se la tragó. En vista de ese grave problema, esa debilidad que tiene Carolina Mejía, el PRM podría estar a la puerta de una derrota en la alcaldía del Distrito Nacional. ¡Carolina perdió! ¡Prepárense! ¡Que la del diablo se van a armar en el PRM! ¡Hay un rebú de mamacita! ¡Hay un liqueo en el PRM! ¡Ay, eh, pipo! ¡Sin lugar a dudas, señores! ¡Que dentro del PRM se han desatado los demonios! ¡Los rompecillas! ¡Ja, ja, 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 ja! Señores, el índice de mis comentarios en el día de hoy, y vamos a abrir con llamada ahorita después de la nueve. Ustedes saben cómo es, este hombre está por la goma, sin pausa, como siempre. Hay un libro en el PRM y yo lo he venido denunciando paso por pasos, así como denunciaba, así como revelaba la alianza de la fuerza del pueblo, del PLD y que Miguel Vargas Maldonado era la cabeza. Lo venía denunciando, lo venía revelando, perdón, y hasta lo último me dieron la razón. Vengo revelando los líos que hay dentro del PRM y hay una iniciativa letal de división. El PRM internamente tiene unos problemas divisorios que están originados entre Hipólito Mejía y el presidente constitucional, Luis Abinader Corona, que es la división más peligrosa dentro de ese partido, sin minimizar los disgustos de las bases. Porque hay acuerdos con Lionel que permanecen todavía ahí. No se sabe hasta dónde llegarán. Por otro lado, el disgusto que tiene el pueblo con los funcionarios del gobierno del cambio. Miren, esa es una foto. Guarden esa foto para la historia. Se ve muy sonriente en aquel momento. En ellos tres, en ellos tres, que se subsume a dos, a los dos varones. Entonces, ahí está el problema más grande que ha tenido esa organización política desde su nacimiento. El PRM, que son los mismos rompecillas del PRD, la misma mierda con diferentes bajos. Dentro de esa división, que eso es una situación letal. Letal. Yo le voy a usted y hablar, a dar los últimos detalles de esas tres personas que están en esa fotografía. Que por lo visto, en aquel entonces, cuando se tomó la referida fotografía, todo estaba color de rosa. Ahora, la situación está totalmente distinta. Yo le voy a dar los últimos acontecimientos del panorama del PRM. Hipólito Mejía Domínguez. Guido y Carolina Mejía. Que van a trancar la reelección a Luisa Binader Corona. Yo le había dicho a ustedes, con anterioridad, de que en ese PRM, había un duelo a muerte entre el expresidente Hipólito Mejía, que tiene la mitad del gobierno. Y aparte de que tiene la mitad del gobierno, ese sector, Hipólito Mejía, es el sector cacocaliente. Es el sector que hace todo lo habido y por haber en las elecciones. y que ese sector es que invierte el mayor volumen de dinero. Y es el sector que sale casa por casa y puerta con puertas. Y es el sector que sabe del calizaje tecnológico. Y a Luis Hipólito chocarse como en estos momentos llevan un duelo a muerte políticamente hablando. Y en días anteriores yo le había dicho que Hipólito Mejía su decisión era letal. Su decisión era que había que ponerle dentro de la negociación a Carolina Mejía que es su hija su niña su niña prodigio. y yo lo entiendo porque mi hija que yo no haría por ella. Hipólito había sentenciado como lo dije en días anteriores de que Carolina era la que tenía que ser la compañera de Luis Sabinader la compañera de boleta reeleccionista de Luis Sabinader como vicepresidente como candidata a vicepresidente resulta ser que hay un tranque el sector de Luis Sabinader quiere poner a Eduardo Estrella como vicepresidente y dejar a Carolina se conoce que Carolina en última instancia supuestamente contra su voluntad va a tener que decidirse por la alcaldía como así está plasmado en día pasado vimos como Neney Cabrera el hombre del propet que esa mierda hay que cerrar el propet Neney Cabrera lo pudimos observar a Neney Cabrera declinar sus aspiraciones porque todo iba sustentado en si Carolina no va si Carolina no va entonces va Neney pero Neney Cabrera es de la cúpula de confianza de Hipólito Mejía Domínguez recuerden el lío que tuvo con Alfredo Pacheco si el choque de Hipólito y Pacheco entonces Pacheco quería la alcaldía la candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional vino Hipólito y se ruchó a Pacheco y le metió a Neney Cabrera como la alcaldía de Hipólito eso es una herencia entonces Hipólito mandó a su lugar teniente a Neney Cabrera a que fuese el que ostentara la candidatura el carril a la alcaldía del Distrito Nacional si Carolina Mejía no va al Carolina Mejía ir otra vez por el Distrito en contra de su voluntad Neney retira vaya aquí Neney Cabrera retira sus aspiraciones al retirarla le deja el espacio abierto a Carolina pero hay un detonante sobre una supuesta reunión y un supuesto enfrentamiento que yo lo he denominado el duelo a muerte en donde en esa supuesta presunta reunión de Hipólito y Luis Abinader se discutieron varios puntos el primero que Carolina tenía que ser la compañera de Luis de manera obligatoria o Hipólito no entra en razón pues resulta ser que de allá para acá salió en contra de Hipólito de que si la alcaldía de Santo Domingo la plaza de Santo Domingo de la alcaldía se perdía iba a responsabilizar a Hipólito Mejía Domínguez y que y que bajo esa responsabilidad le quitaba toda esperanza de que Carolina pudiese ser candidata a la presidencia en el 2028 oigan bien y al parecer Hipólito ha declinado y Carolina al parecer porque una cosa es lo que ellos dicen aquí es muy variante la situación Carolina va a ir por la alcaldía pero a Carolina Mejía no le va a ir tan bien como le fue en el 2020 ahora hay otro escenario político otro panorama político y ese que se da un enfrentamiento entre Danilo y Hipólito cosa que en el 2020 no se dio porque porque Danilo lleva a un pupilo de él a la alcaldía del distrito nacional y que dicho pupilo es el candidato de la alianza oigan bien de la alianza de la fuerza del pueblo el PLD y el PRD de Miguel Vargas Valdonado al llevar ese candidato por la alianza le cierra la brecha de un acuerdo entre Hipólito y Danilo Medina para la plaza de la alcaldía Carolina Mejía no tiene buenos números en el distrito nacional porque la basura se comió a Carolina Mejía se la tragó en vista de ese grave problema esa debilidad que tiene Carolina Mejía el PR el PRM podría estar a la puerta de una derrota en la alcaldía del distrito nacional y si Carolina perdió prepárense que la del diablo se van a armar en el PRM el PRM está al borde en la puerta de una desgracia y miren que allí hay varias en el patio en el patio le tiene Leonel Fernández y la alianza una ambulancia una ambulancia con todos los utensilios médicos para darle auxilio a todos los heridos del PRM pero también ellos tienen un sistema de justicia de ellos que le da acopio y le brinda impunidad si tú saltas para la alianza no será sometido en un gobierno encabezado por la alianza por la alianza satánica del PRD PLD y la fuerza del pueblo alianza y la un mal 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 Gracias por ver el video.